Hola chicas, ¿cómo están? Aquí está Luanelo su amigo, perdón, Diboneos. En esta ocasión vamos a estar haciendo el diseño al colchado en estas uñas de una clientecita. Bueno, no es una clientecita, es una muchachita que me prestó sus uñas para hacer este diseño, esta práctica. Esas uñas son de práctica, no son unas uñas que ella se vaya a quedar. Por eso el motivo que ustedes pueden ver, observar que en las orillitas de las uñas trae un poquito de color negro. Este color negro era un esmalte en gel que ella traía, pero yo solamente se lo retiré más o menos como para estar trabajando lo que son este diseño. Ya que estas uñas se las quitó ella pues al terminar el video. Vamos a estar haciendo lo que es la aplicación de este color nude, es un color capuchino más bien, vamos a estar trabajándolo. Y lo vamos a estar presionando muy bien, ustedes pudieron observar las perlas que yo puse, fueron tres. Y pues aquí más adelante ya les voy a empezar a explicar bien lo que es el video, puesto que la primera, pues les di la primera explicación. Aquí vamos a estar trabajando la uña totalmente en tono, en tonalidad rosa. Vamos a estar aplicándola desde área de cutícula hacia área de punta. Vamos a fijarnos muy bien para no perder la estructura de la uña, ir difuminando perfectamente bien lo que es el tono. Y vamos a estar aplicando otra perla en el área de cutícula. Vean como yo es que yo la aplico casi en zona de cutícula, antes de llegar a ella como un milímetro, antes de llegar a la zona de cutícula. Me ayudo con la gravedad de lo que es el tiempo, el acrílico para voltear el dedito hacia área de mesa. Y que el acrílico me corra siempre hacia punta y no me corra hacia área de cutícula. Eso es para no llegarla a tocar y pues que las uñas le duren lo que tengan que durar y no haya levantamiento. Aquí estoy difuminando la última perla como pudieron observar y aquí vamos a estar trabajando lo que es el color nude nuevamente. Vamos a estarlo aplicando desde área de peralte. Ustedes pueden observar que yo pongo mi primer perla aquí. No quiere decir, chicas, que todas quieran o que todas tengan que empezar en esta forma. Sino que yo cuando estoy haciendo la aplicación en las clientas lo trato de aplicar de esa manera en varias ocasiones. Casi la mayoría de veces yo lo aplico de esa manera. Y después me voy con la perla del área de cutícula como lo pueden observar bien. Aquí disculpen un poquito el foco o la luz porque la verdad como que acerqué mucho la luz. Pero si se alcanza a apreciar bien por lo que estoy viendo yo aquí en el video. Ahí pudieron observar que terminamos la aplicación de la uña con una perla en área de punta. Y aquí de igual manera vamos a empezar en área de peralte. Yo, casi por lo regular, empiezo aquí. Área de peralte voy difuminando la primera perla muy bien. Desde la punta donde la puse y después hacia punta de uña. Después con la perla del área de cutícula la voy difuminando hacia área de punta. Limpio las laterales. Vean como yo limpio las laterales y retiro el exceso. Y vean que bonito queda la aplicación del área de cutícula. Así es como les debe de quedar, chicas, el área de cutícula. Bien selladita y bien casi pegadita al área de cutícula. Que no se vea la uña natural. Que se vea, que sea bien selladita. Aquí ya solamente difuminó la última perla. Y aquí vamos a estar haciendo el efecto hombre. De área de... Con el color rosa, perdón. Y sobre cutícula hacia abajo vamos a estar aplicando el color capuchino. Aquí lo estoy aplicando bien. Lo estoy difuminando. Voy limpiando. Y después de esto aplico otra perlita más. Casi en área de punta. Para darle lo que es el terminado a la punta de esta uña. Que es en tonalidad rosa. Para que me quede uniforme lo que es el tono. Y después vengo con la perlita en el área de cutícula. Vean como yo la pongo casi en área de cutícula. Pegadita a piel. Y ya solamente la voy acomodando con la punta. Voy sellando perfectamente. Y difuminando con el cuerpo del pincel. Aquí ustedes lo van a poder apreciar más mejorcito. Ahí está la aplicación de la uña. Y ahora vamos a empezar a encapsular. Encapsulamos de área de peralte. Como siempre lo encapsulo yo. Como les dije anteriormente. No quiere decir que ustedes lo tengan que hacer igual. Ustedes empiecen o hagan su propia técnica. Yo solamente les muestro como es que yo trabajo. Después vengo con una perla más en área de cutícula. La voy sellando con la punta del pincel. No es para terminar. Sino para sellar el color de esa parte. Y para sellar más la cutícula. Yo en área de cutículas. Les recomiendo que le pongan una perlita más. Para que les quede un poquito grueso. Y al momento de limar no se lleven el color chicas. Porque muchas veces pasa eso. Que limamos mucho la zona de cutícula. Y nos llevamos el color de esa parte. Entonces aquí terminamos de encapsular. Y ahora vamos con el limado. Con una lima 100-100 voy a limar faldones laterales y punta. Eso es para la estructura de lo que es la uña. Vamos a estar limándole bien. Tratando de no lastimar a la clienta. Sosteniendo bien la uña acrílica. Y después de esto vamos a pasar con el drill. Para finalizar lo que es el área de pulida. Con las limas más agresivas. Vamos a estar limando el área de cutícula perfectamente bien. Recuerden que yo siempre les he recomendado. Esta punta que es de punta de seguridad. Grano medio. Puesto que con esto no hay falla. De que vayas a cortar a la clienta. Si te llegas a pasar un poquito más de lo normal con la punta de la máquina. Pues la punta de seguridad lo va a proteger. Ahora vamos a pasar a pulir. Pulimos con el primer paso que es el lado más áspero. Y después vamos a pulir para darle finalizado lo que es la uña. Con el lado más suave. Ya una vez pulidito. Vamos a empezar a limpiar con un sanitizante que ustedes tengan. Yo en esta ocasión estoy utilizando uno que compré. Pero ustedes lo pueden hacer con 70% de alcohol y 30% de acetona. Para que no gasten tanto. Así con eso desinfectan y así. Ahora este es el gel mate que vamos a estar utilizando para hacer la técnica de crochet. Algo así se le llama. Y vamos a estar aplicándolo en toda la base de la uña. Para dejar estas uñas totalmente mate. Solamente van a ir dos brillositas que es la uña del dedo anular y la del dedo pulgar. Aquí solamente vamos a estar haciendo esta aplicación para hacer el efecto. Que es el efecto al colchado o así. O estambre. No sé cómo se le llama. Pero se le llama crochet también. Entonces vamos a estar sellando estas uñas con este gel mate. El gel mate es de la marca de MC. Muy bueno. Y ahora con el sanitizante vamos a estar limpiando el residuo de pegosidad que deja lo que es el gel. Para que ya te deje el efecto mate. Y así poder empezar a hacer la decoración o la técnica esa que les estaba comentando. Vamos a estar utilizando un color rosa en gel. Y un liner delgadito. Vamos a estar haciendo estas figuritas. Que ustedes pueden hacer diferentes figuras. No nomás estas. Yo en esta ocasión voy a hacer este tipo de figuritas. Que es la más común que hacemos cuando hacemos este diseño o esta técnica. Pero puede haber crucecitas o puede haber líneas en diagonal. Solamente con que le den el efecto estambre. O algo así o al colchado. No me acuerdo cómo se llama la técnica la verdad. El caso es de que es así. El esmalte es tenue. Porque más o menos conforme a lo que es la base debe de ser el esmaltado. Las líneas. El color de líneas perdón. Vamos a estarlo haciendo en tres de los dedos. Vamos a estarlo aplicando en tres de los dedos. Como les dije anteriormente. Para dar lo que es el efecto. Este efecto se ve bonito. Se ve como en tercera dimensión. Ya al momento de hacerle todo el procedimiento. Se ve como en tercera dimensión. Está muy muy bonito la verdad. Y pues espero que a ustedes les guste. Y lo lleguen a tratar chicas. Porque pues está de temporada. Lo he visto en Instagram. Lo he visto con unas compañeras aquí en el YouTube. Entonces pues yo también quise hacerlo para no quedarme atrás. Y pues este la verdad está muy bonito. Me gustó bastante. A la muchachita también le gustó. Aunque como les dije. Las uñas no se las retiró completamente. Completamente en cuanto terminamos el video. Pero si se las cortó como en el número. Al número uno. O sea bien chiquititas. O sea todo el diseño valió chichis de gallina. Como siempre digo yo. Porque pues se las cortó. Entonces pues no le van a lucir tan bonitas. Como le habían quedado al principio. Pero pues su decisión. Como casi no sabía andar con uñas. Ella dijo que casi no sabía andar con uñas. Entonces pues. Pues está bien verdad. Yo solamente la aproveché que vinieron. Y aproveché para hacer el diseño. Y para estarles mostrando a ustedes un diseñito. Pues aquí en unas manos reales. No solamente las manos de práctica. Aquí ya solamente hacemos otras líneas. Y después de esto. Vamos a pasar al siguiente. A poner el polvito acrílico. Este es acrílico cristalino. Pero ustedes lo tienen que aplicar. Antes de curar el gel. Antes de curar las líneas. Tienen que aplicar lo que es. El polvito sobre las líneas. Antes de curarlas. Ya después de aplicar el gel. El gel perdón. Después de haber aplicado el acrílico. Sacuden. Y curan el lámpara por 120 segundos. Así es como le hago yo. Miren. Curamos. Y ahí están curamos. Ahí ya estamos sacudiendo. Y vean como es que queda el efecto. Muy 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 bonito. La verdad. A mi me gustó bastante. Ya después en estas otras dos uñas. Que es la del dedo anular. Y la del dedo pulgar. Vamos a estar aplicando. El gel para foil. Que es con el que yo pego los cristales. Y vamos a estar aplicando unos cristales. Alrededor de cutícula. Ya que también no es tan escandalosa. Como les digo. Ella no usa uñas acrílicas. Pero cuando viene. Yo tengo la oportunidad de ponerles. De agarrarlas para grabar un video. Y pues aquí está este videíto. Espero que les gusten. Recuerden suscribirse a este canal. Si no están suscritas o suscritos. Dale un clip a la campanita notificaciones. Para que YouTube les notifique. Cada vez que yo subo un video. Mis chicas y chicos. Dejar su comentario. En la parte de abajo del video. Dejarle su like. Y compartirlo. Para que YouTube. Lo pueda posicionar un poquito mejor. En la plataforma. Y así llegue más gente a este canal. Este. Pues ya casi vamos a terminar. Después de esto. Donde yo aplicar los cristales. Voy a meter a curar a lámpara. Y este. Voy a sellarlo con el top gel. Que yo utilizo. Esto lo hago para. Este. Ya sellar bien la uña. El primer gel. Recuerden que es para pegar. Los cristales. Y este segundo. Ya es para. Para sellar completamente la uña. Vean que bonita queda. La. El área de cutícula. A mi la verdad. Siempre me ha gustado. Que quede redondita. La forma del área de cutícula. Y que quede bien sellada. He visto otros trabajos. Que no. Que no lo dejan así. Pero. Yo. He visto otros. Que lo dejan muy bonito. Y yo quise aprender. Como que dejarlo así. Como otras. Otras compañeras. Que lo dejan bien selladito. Y me gusta mucho. La forma en que se ven. Los trabajos de ellas. Entonces. Pues yo dije. No. Yo tengo que dejarlas igual. Y creo que. Pues me sale. Me sale. Me sale. Ahí le echo las ganas. Y los kilos. Y creo que me sale. La. La. Lo que es. La forma de sellar. El área de cutícula. Aquí estoy aplicando. Los cristales. Ya. Aquí se ven un poquito. Como chuecones. Pero ahorita los voy a acomodar. Eso recuerden. Que es porque el gel. Vamos a estar acomodando. Solamente algunos. Del número 4. Y del número 2. Para terminar. Lo que es el diseño. Vamos a sellar. Y les voy a mostrar. El resultado final. Déjenme en los comentarios. Que tal les pareció. Déjenme en las peticiones. En los comentarios. Del video. Denle un super like. Y pues. Aquí les voy a enseñar. A continuación. El resultado final. Están muy bonitas. La verdad. Si me gustaron. Espero que también a ustedes. Les hayan gustado. Las uñas. O el efecto. Y este. Ya puestas. En las 10. Así. Miren. Vean. Que bonitas se ven. A mi me gustan bastante. Me gustaron mucho. La muchachita no sabía posar. Como les digo. No está acostumbrada. A ponerse uñas. Ni nada. Pues no sabía posar. Chicas. Las uñas. Ni nada. Miren. Que preciosidad. A mi me gustaron bastante. Las uñas. La verdad que sí. Y aquí. Es como se ve. Ya el diseño terminado. Así ya. Las 10 uñitas. Las 10. Pues sí. Las dos manitas. Ya terminaditas. La verdad. Se me hicieron muy bonitas. Y pues yo me despido. Soy su amigo Niboneos. Y nos vemos el próximo video. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Gracias por ver el video.